Hijo de tu puta madre, cara de verga No tienes putísima madre, cabrón Hijo de toda su puta madre Ahí están los puercos, ahí están los puercos, viendo a quien chingar Hijos de su putísima madre Se ve mamalón, eh Se ve mamalón Este Peterbilt me parece que es 579 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una vez más en las calles veracruzanas, hoy vamos a manejar nuevamente en el estado de Veracruz Y hoy estamos aquí en la tinaja y vamos rumbo a Paso del Toro Hoy vamos a manejar este doble remolque de la empresa Marinela Vamos rumbo a Loxo a distribuir, a surtir productos Marinela Traemos estas doble cajas Se ve chingoncísimo El Peterbilt hecho por el buen compa Chaneke Y el skin O sea, las cajas son base del juego Pero el skin hecho por The Golf Creo que así se llama el compa Creo que por allá atrás viene el logo, ahí The Golf Vamos para adentro Traemos diagrama 18 velocidades Y hoy voy a viajar con mi gato Mariano Les presento a mi gato Mariano Yo tengo tres gatos Pero este es mi primer gato Bueno, este es el segundo gato que tuve El primero se me murió Este es el segundo Ya tengo con él ya bastantes añitos Y pues se puede decir que es mi consentido A todos los quiero Pero este es mi consentido Mi gato Mariano Ahí se está quedando dormido Así que vamos a encenderlo Vamos saliendo de aquí Traemos freno estacionario Voy a enseñar Cómo se ve por fuera Me voy a abrir bien Para Para no pegarle a los Ahí a los Ahí a los expertos Porque la verdad que Tengo la fortuna De que mis comentarios Puro experto me comenta Ahora si da la redundancia De mis comentarios Me comenta puro experto En autobuses Puro Me siento tan orgulloso De que En mis videos me comenta Puro conocedor De trailers Y de autobuses Cabrón Entonces ahí Conocedores Cómo se llaman Esos casquitos amarillos Que están ahí Por eso Mauricio Para no pachurrarlos Pero se ve bien Se ve bien Digamos rumbo a La tinaja Muchos animales Me comentan De que Manejo de la verga O sea Si manejo de la verga Pero es lo que Esos animales No saben que manejar En esta cámara En esta toma Es un poco difícil Bueno vamos para adentro Uff Ni cuenta me di Que venía ahí El tope Por Por llevarlo En otra cámara Entonces Hoy vamos viajando Con mi gatito Con mi bebé Precioso Hermoso Con mi muñeco Entonces Bueno Hoy me lo traje De suerte Aquí Próximamente Hay que escuchar Ferro de motores Escucha bien Es que los mods De chaneque No fallan Los mods De chaneque No fallan La neta Yo no sé Como Aquí vamos A hacer la cochinada Aquí es donde Vamos a hacer La porquería Porque O sea Matemáticamente Fíjense O sea Ni el más Verga Hay que meternos En esa calle Para allá Y no hay que O sea Por más que te abras Lógicamente Vas a agarrar Aparte De Traigo el freno De motor Y banqueteamos Ya Me tuve que abrir Así Para poder Si no Íbamos A banquetear De todas maneras En el otro pedazo Vamos Para adentro Hace falta Hay que agranden Un poquito Más Ese Esa desviación Aquí tiene la preferencia Nosotros O ellos Nosotros Creo que nosotros Ya se despertó Mi gato Por el Brincoteo Del trailer Mi gato Mariano Aquí les voy a dejar Voy a dejar Una foto De como es Mariano Según Estamos a Cuarenta y tantos Kilómetros De llegar A nuestro Destino Pero recuerden Que este mapa Tiene una escala Mayor Por ejemplo A la de Reforma Este mapa Tiene una escala Mayor Entonces Así nos diga Que estamos A Cuarenta kilómetros De llegar Estamos Algo Retirados No te vayas A meter Compa Y bueno Si se dan cuenta Bueno No les enseñe El GPS Pero el GPS Me estaba Mandando A irme Por la autopista Nosotros Nos vamos A venir Por la carretera Libre Para pues Una Disfrutar Más De los paisajes Porque siempre Es mejor Bueno No es mejor Sino Es más placentero Viajar En carretera Libre Es más peligroso Más si vas En moto En coche Por lo mismo Porque se meten Los traileros En las libres Y los traileros Lo hacen Una Bueno Los traileros No lo hacen Para turistear Lo hacen Para a veces Para quedarse Con el monto Con el Como se le dice Con el Como le llaman ellos Con los viáticos De los gastos De De las casetas De las autopistas Que el patrón cubre Aunque ya actualmente Pues Muchos patrones Le ponen GPS A sus trailers Y así se dan cuenta Si efectivamente El cabrón Está pasando Se está yendo Está viajando Por libre O por autopista Ya que Pues Los patrones Siempre prefieren Que 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 el trailero Vaya por la autopista Cierto Pues para cuidar más Ahí están los puercos Ahí están los puercos Viendo a quien chingar Hijos de su putísima madre Y por eso Y por eso es que El patrón Siempre te exige Que te vayas Por la autopista Para cuidar más La unidad Ya que a ellos Les importa Su unidad Al operador Al trailero Le vale verga Si se chinga Al trailero Quien cubre Ese gasto Es el patrón Lógicamente Que el patrón También se va Cabezón Con el dinero Que se cobra También se va Rallado Como decimos Hay que chambiar El freno de motor Porque Venimos algo ahí Veníamos un poco duros Ya mi gato Ya quiere que lleguemos Mi gato Ya quiere que lleguemos Porque le dije Que una vez llegando Al Oxxo Le iba a comprar Un sobre De esos de huiscas Que le encantan Le fascinan A mi gato Mariano Entonces me lo voy a traer Todas las positoras Las posibles veces Que lo pueda traer Me lo voy a traer Ahí se bajaron Un poquito Las revoluciones No se si tumbarle Una o no No se No se Así nos lo llevamos Total que si se chinga La caja La compone el patrón Como yo Yo creo que aquí Les voy a poder Enseñar Cómo se ve por fuera Se ve mamalón Se ve mamalón Este Peterville Me parece que es 579 Aquí pasó un accidente Aquí pasó un accidente Aquí hubo pedo Aquí se pusieron en la madre Estos cabrones Atropellaron a la vaquita Atropellaron a la pobre vaquita Ni pedos Haz a tu madre Cerdo Ustedes se preguntarán ¿Por qué le tiró Mucha mierda A los policías? Porque sí Porque son una mamada No están para cuidar Están para chingar Y nada más Andan viendo a quien robar Claro que no Me imagino Que hay uno De cada mil Policías Deben ser buenos Honestos Pero Para encontrarlos Está cabrón Entonces carnal Si tú eres un policía Honesto No eres corrupto Buen trabajador A ti no te tienen Por qué caer Estos malos comentarios Al contrario Te debes de sentir Orgulloso De ser un buen policía Uno de tantos De miles millones De policías Que son Poquitos La mayoría En todo el mundo Eso es en todo el mundo La mayoría De los policías Son abusadores De poder Pero bueno Nosotros vamos bien A nuestro destino Vamos Pues que nos faltará Un poquito menos De la mitad del camino 17 kilómetros Vamos a que Casi 110 kilómetros Por hora Solo hay que tener cuidado Porque luego Estos cabrones Se frenan De putazo Lo bueno Que ese tope Estaba leve Eh Uy ahí no quiso Entrar a la marcha La velocidad Pues Y me es más complicado Bajar Y subir Velocidades Porque lo estoy haciendo Con estos dos botones De aquí Del volante Entonces si se me complica Un poquito Pero bueno Ya me estoy acostumbrando Aunque ya Voy a pedir próximamente He visto que hay en el expreso Hay palancas baratas Lo que no sé Que tan buenas salgan Es el pedo ese De comprar algo barato He visto que están En 300 400 baros Y es el pedo De que luego Compras algo barato Y se te chinga rápido Entonces Eso es lo que no sé Pero voy a comprar Una de esas baratillas Ahí vamos bien Vamos bien Lo importante es no hacer Ninguna cagada Ya que dándoles la palabra A los que comentan mierda De mis comentarios Pero así otra vez Dada la redundancia A los que comentan Y mis comentarios De los videos A los que comentan Mis videos Dicen que soy pésimo Manejando Tienen razón Carnal Soy la Soy el peor operador De toda la empresa Pero ve Aún así me dan chamba Por lástima O por lo que quieras Pero me dan chamba Pero es bueno Es bueno que me comente Puro conocedores Porque es la neta Es puro conocedor Hay banda que si comenta De buena vibra Que se da cuenta Cabrón Que es un pinche juego Pero hay banda Que se toma Tan a pecho Las cosas Pero ya Son güeyes Que pues ¿Qué vamos a decir? Aquí no vamos a poder Rebasar jamás Aquí no vamos a poder Rebasar Pues si Hay compas Que entienden Entienden el humor Entienden el humor De que esto es un simulador Que es un medio juego Pero hay banda Que se clava Y te comenta Que estás bien pendejo Deberías agarrar Ya quisieras agarrar Uno de verdad Y cosas así Pero bueno A esos caras De verga Chinguen a su madre Como que empieza A ver un poquito De tráfico Aquí Como que empieza A ver un poquito De tráfico Prácticamente ya llegamos Estamos a cuatro kilómetros Me voy a pasar Al carril izquierdo Porque Nosotros vamos a tomar Una desviación Hey No Hijo de tu puta Madre Cara de verga No tienes Putísima Madre Cabrón Hijo de toda Su puta Madre Se pasó De verga Se pasó De verga Este cara De verga Lo bueno Que sé Quién es Lo bueno Que sé Quién es Mira Está todo Pendejo Está más Pendejo Que yo Está más Pendejo Que yo Habíamos activado El El freno De motor Lo bueno Que no le pasó Nada A mi bebé Eso es lo importante Que no le pasó Nada A mi niño Ahorita que baja Le voy a llamar El patrón Porque ya sé Quién es Ya sé Quién es Ya sé Quién es No es de la empresa De nosotros Pero es de otra Empresa Pero el patrón Se lleva Con el patrón De él Entonces ¿Sabes qué cabrón? Y como traemos cámara Grabamos todo Ah es que No tuvo Puta madre Ese güey Está viendo que venimos Y se nos mete El cara de verga Pero bueno Hemos llegado Hemos llegado aquí A el Oxxo A entregar Ya saben compas Suscríbanse al canal Voy a poner aquí Tantito la direccional Vamos a poner aquí Adelantito de este compa Voy a tratar De dejarlo más pegadito Lo más que con esto De espejo Se ve casi nada Cabrón Voy a tener que meterle Aquí tantito el zoom No veo nada La última caja Ya no la estoy viendo Es que lo quiero dejar Lo más pegadito Ahí vamos Ahí vamos Lo que no quiero es pegarle Al compa ese Quítense hijos De su puta madre Les vale verga No se quitan Uy creo que ahí le llevo Un J creo O no Ah es que no se puede ver Por atrás creo No le pegamos Que se deje de mamadas Aquí lo voy a dejar Ahí quedamos Ahí quedamos Le metamos a freno Estacionario Hay que los camaradas De Lockson Empiecen a A bajar todo el pedo Porque recuerden Que somos traileros No cargadores Con el debido Respecto a la banda Que se dedica A descargar Cajas Trailers Contenedores Nos vemos en un próximo video Amigos Espero que les haya gustado Suscríbanse a mi canal Regálenme un buen like Y nos vemos en un próximo video En American Truck Simulator Ahí estamos banda